Hola. Hola. ¿Cómo estás? Bien. Más o menos. ¿Más o menos? Sí. ¿Y tú? ¿Qué andas haciendo? Bien en la mañana trabajando. Ahorita estoy en mi break y estoy chateando, mirando la tablet. Ah, qué chévere que hiciste el fin de semana pasado. Uy, súper. Estuve de paseo, viajé, estuve en piscina, muy rico, en tiara caliente. Oye, oye. Ay, 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 discúlpame, discúlpame, es que estoy tan cansado. ¿Cansado? Sí, es que ayer estuve haciendo trabajos de la universidad, me trasnoché muchísimo, me siento muy cansado. ¿Y estás comiendo bien? Más o menos, por momentos. ¿Y si descansas bien? No, la verdad no, más o menos. Sí te veo delgado y ojeroso. Ay, sí, ¿cierto? Mira, te comento. Dentro de nuestro cuerpo tenemos ciertos sistemas que pueden que se debiliten por falta de energía y no funcionen bien. Como consecuencia nos podemos enfermar. Ay, ¿y qué me aconsejas? ¿Cómo puedo mejorar mi salud? ¿Qué te aconsejo? Espera. Hola, ¿cómo están? Hola. Si notan Aliezer que está débil, delgado y ojeroso. ¿Y qué le podemos sugerir? Bueno, el próximo miércoles 25 de abril a las 10 y 30 de la mañana vamos a tener nuestra clase en vivo de ciencias naturales. Vamos a hablar sobre los diferentes sistemas que están dentro de nuestro cuerpo y su funcionamiento. ¿Qué te parece? ¡Qué interesante! Gracias por avisarme. Entonces voy a entrar al canal de YouTube para ver la clase. Claro que sí, nos puedes ver por el canal de YouTube o por Facebook Live. Gracias. ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao!